Listo maestro, en navidad pues para ustedes con la penca y parranda En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad En navidad querida, hoy estoy aquí, cantando aguinaldo me siento feliz Cantando aguinaldo me siento feliz, navidad querida, hoy estoy aquí En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad Pueblo de San Diego, le canto parranda, escuche de mí esta serenata Escuche de mí esta serenata, pueblo de San Diego, le canto parranda En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad La penca y parranda, escuche de mí este, quiero saludar, público de San Diego Con mucho cariño y con mucho amor, oiga esta parranda, escuche de señor En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad La penca y parranda, la penca y parranda, escuche de mí este, quiero saludar En navidad, en navidad, toda esta alegría y felicidad Listo, maestro En navidad, pues, para ustedes, con la penca y parranda En Navidad, en Navidad, toda esta alegría y felicidad